Señoras, me pusieron a llorar. De verdad que me siento muy emocionada y también sumamente alegre porque esto fue una sorpresa. Y de verdad que la recibo con mucha humildad, con mucho amor porque sé que ha venido de mi club que tanto quiero. Todos mis amigos, mis compañeros, de verdad, bueno, la gratitud es eterna. Eso va a quedar siempre impregnado en mi corazón. Y les digo, no solo a Cristian y a todos, es que esto es un compromiso y pueden contar conmigo siempre. Aunque de cualquier puesto, que no sea secretaria, que sea, ustedes saben que estamos para servir y para ayudarlos a todos. Gracias. Y voy a estar, bueno, ya yo no encuentro qué más decirles, pero mi corazón está. Señores, es muy posible que el presidente comenzó lanzando decretos y este fue uno. O sea, esto va a ser un año de decretos. Gracias. ¡Primero en este presidente! ¡En la cinta ya!